Hola y bienvenidos a Crochet de Miel, en el día de hoy vamos a estar tejiendo esta jirafita como siempre vamos a estar viendo el paso a paso de cada una de las partes y también vamos a estar dando una explicación de cómo hacer el gorrito base en diferentes talles este gorrito en específico es un talle de 1 a 3 años te voy a estar dejando por acá las medidas de alto y de ancho de este gorrito porque a veces le puede dar talles un poco más grandes, cabecitas más grandes si lo quieres usar para negocio es un talle bastante ideal porque le entra a muchas cabecitas para hacer este gorrito vamos a necesitar lana amarilla, marrón claro y un marrón más oscuro lana blanca y negra, yo estoy utilizando una lana semi gorda o semi gruesa que se teje con aguja número 4, también voy a estar usando una aguja lanera de estas que no tienen filo para poder coser todas las partes vamos a usar tijeras y muy poquito relleno para lo que serían los cuernitos de la jirafa para realizar este gorrito vamos a tener que saber trabajar en anillo mágico en cadenas, hacer varetas, medias varetas y puntos bajos también como coser, las partes y todo lo demás si eres principiante o quieres repasar estos puntos básicos en crochet abajo en la cajita de información te voy a estar dejando el link al curso básico de crochet que tenemos en el canal, también me lo puedes pedir en los comentarios recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes darle me gusta y suscribirte para ver más de ellos en el canal tenemos muchísimos gorritos paso a paso así como este de modelos de animalitos y de personajes así que te voy a estar esperando por ahí ya sin más vamos a ir con el paso a paso que es súper fácil de hacer vamos a comenzar trabajando las manchitas, para esto voy a estar usando mi lana de color marrón y voy a estar haciendo un anillo mágico ahí lo tomo, monto y lo aseguro y voy a estar trabajando en varetas en esta manchita así que subo dos cadenitas más para darle mi altura y voy a empezar a tejer mis varetas monto, paso, saco, me quedan tres vuelvo a montar, disminuyo las primeras dos vuelvo a montar y disminuyo las últimas dos de esta forma voy a estar haciendo mis varetas voy a tejer 12 varetas en este anillo mágico y recuerda no perder este hilito corto para luego poder cerrarlo una vez que ya tengo mis 12 varetas voy a estar cerrando con mi hilito y voy a estar uniendo con un punto deslizado con el primer punto que tejimos de esta manera, deslizo y ya tendríamos lista nuestra primera manchita voy a estar cortando un poco de hebra para luego coserla ahora sí, jalo y vamos a hacer la siguiente para hacer la siguiente manchita voy a estar comenzando igual con un anillo mágico pero esta vez voy a estar trabajando en medias varetas así que solo subo una cadenita más para darle la altura ahora sí, monto, paso, saco, me van a quedar tres vuelvo a montar y voy a disminuir por esas tres y así estaría haciendo mi media vareta voy a estar haciendo 12 medias varetas en este anillo mágico acá terminé de hacer mis 12 medias varetas jalo mi hilito y como hicimos con la anterior voy a estar uniendo con un punto deslizado con el primer punto que tejí de esta forma ajusto y tendría mi siguiente manchita voy a cortar un poco de hebra para coserlo y ahora sí, jalo para hacer nuestra última manchita voy a estar tejiendo también en anillo mágico pero esta vez voy a estar haciendo puntos bajos así que no subo ninguna cadenita voy a estar haciendo 12 puntos bajos meto, saco, me quedan dos, vuelvo a montar y disminuyo esas dos 12 puntos bajos en este anillo mágico acá terminé de hacer mis 12 puntos bajos ahora sí, uno como las otras con un punto deslizado y tendría ya mi última manchita voy a estar cortando para coserlo al gorro y jalo entonces nos estarían quedando tres manchitas de diferentes tamaños vamos a estar haciendo ahora en lo chiquito de nuestra jirafa y para ello voy a estar haciendo cadenas vamos a levantar nuestra lana giro, monto y ahora sí aseguro lo que sería mi primera cadena acá tengo mi primera cadena y voy a estar tejiendo 6 cadenitas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 una vez que tengo estas 6 voy a agarrar este puntito para no perderlo porque es con el que voy a empezar a tejer y voy a subir 3 cadenitas más porque vamos a hacer varetas así que monto me meto en este puntito que lo había agarrado y hago mi primera vareta vamos a hacer otra más monto y realizo una segunda vareta una vez más 1 monto saco me quedan 3 disminuyo 2 luego montar disminuyo las últimas 2 vamos a tratar de que estas varetas nos queden más o menos del mismo tamaño sigo haciendo varetas hasta el final de las cadenas en total son 6 varetas una vez que termine de mis 6 varetas voy a estar subiendo 3 puntitos cadenas para mi siguiente vuelta también en varetas giro mi tejido y voy a estar comenzando a tejer todos dobles es decir 2 varetas en cada punto de esta forma esta sería mi secuencia vamos a empezar a tejer todos dobles hasta completar los 6 puntos una vez que llegamos a esta parte que es el cuerpo de la vareta en el cuerpo voy a estar haciendo un doble nada más me meto en medio del cuerpo y realizo 2 varetas una vez que termine esto ahora sí voy a montar y voy a empezar a tejer acá en la otra parte de las varetas que también serían 6 y tejo también dobles 2 varetas en cada punto lo mismo que hice acá en el cuerpo de esta vareta lo voy a estar haciendo acá en el otro cuerpo de la vareta y luego ya poder cerrar todo lo que sería esta segunda vuelta una vez que ya estoy acá voy a volver a hacer dobles acá en el cuerpo de la vareta 1 y 2 y una vez que termine esto voy a estar uniendo con el primer puntito con un punto deslizado vamos a hacer nuestra siguiente vuelta en el cual voy a estar trabajando puntos bajos así que subo una cadenita para la altura y voy a estar haciendo un punto bajo en cada punto acá ya no hacemos aumento sino solo tejo un punto en cada punto hasta terminar la vuelta acá ya terminé de dar toda la vuelta así que uno con un punto deslizado y ya tendríamos listo nuestro chiquito voy a estar dejando un poco de hebra un poco larga para luego poder coserla una vez cortado esto jalo y ya estaría listo vamos a estar haciendo los cuernitos de la jirafa en mi caso lo voy a hacer con un tono de color un poco más oscuro que el que usé anteriormente pero si quieres lo puedes hacer del mismo tono voy a estar comenzando con un anillo mágico y vamos a estar haciendo puntos bajos acá ya tengo mi anillo y como son puntos bajos pues no subo cadenita y voy a estar tejiendo seis puntos bajos en esta primera vuelta 1, 2, 3, 4 no se olviden de nunca perder este hilito corto siempre vayan jalándolo cuando les va quedando muy cortito y 6 acá tendríamos la primera vuelta voy a estar ajustando y vamos a estar uniendo con un punto deslizado con el primer punto que tejimos y subiendo una cadenita para la altura de mi siguiente vuelta esto de acá de unir con un punto deslizado y subir una cadenita lo vamos a estar repitiendo al final de cada vuelta ahora sí vamos con la segunda vuelta que serían todos dobles también en puntos bajos dos puntos bajos en cada punto nos van a quedar doce puntos bajos acá ya terminé de dar mi vuelta unir con un punto deslizado subo una cadenita y ahora vamos a estar tejiendo en esta vuelta todos simples un punto en cada punto en puntos bajos por esta vuelta y por la que le sigue también es decir dos vueltas de puro simples acá ya terminé de dar mis dos vueltas voy a girar mi tejido para que esta parte donde este hilito quede adentro y vamos a hacer nuestra siguiente vuelta subo una cadenita y voy a estar haciendo todos disminuciones tengo acá doce puntos y voy a terminar con seis entonces voy a empezar a disminuir siempre agarrando la hebra que está por delante de nuestro tejido de los dos siguientes puntos de esta manera no agarro las dos hebras que forman el punto sino solamente la que está más cerca de nosotros una vez que las tengo agarradas monto paso por esas dos me quedan dos vuelvo a montar y disminuyo a uno y así vamos a estar haciendo en toda la vuelta puras disminuciones antes de ajustar un poquito como para que no queden huequitos luego en el tejido recuerden que esto va a ir rellenito acá ya di toda mi vuelta entonces voy a estar uniendo con un punto deslizado pero ojo yo ahora voy a empezar a tejer en amarillo así que antes de hacer la montada para hacer el punto deslizado voy a estar cambiando de color al amarillo entonces con el amarillo sí ya hago mi punto deslizado y de esta forma cambiaría de color ahora sí subo una cadenita ajusto un poco los hilos para que no se me escapen y voy a estar tejiendo todos simples en esta vuelta una vamos a esconder un poco este hilo por adentro muy bien dos tres cuatro cinco y seis así tendríamos nuestros seis puntos en amarillo ahora sí uno con un punto deslizado y una vez que ya lo tengo asegurado voy a estar cortando mi hilito marrón y lo voy a estar también metiendo adentro si quieres puedes atar estos hilitos marrón y amarillo que cortamos para que quede más seguro ahora sí vamos a servir una cadenita para nuestra siguiente vuelta que va a ser también amarillo van a ser todos simples y voy a estar tejiendo así todos simples esta vuelta y tres vueltas más no serían cuatro vueltas en todo simple en total para darle la altura al cuernito recuerden siempre al terminar cada vuelta hacer el punto deslizado y subir una cadenita para empezar la siguiente acá ya terminamos de hacer nuestras cuatro vueltas así que voy a estar cortando mi lanita para luego poder coserlo al gorrito y de estos cuernitos vamos a tener que hacer dos cuernitos luego con la aguja vamos a rellenar porque esta parte gordita va a ir rellenita vamos a hacer las orejitas por ello voy a empezar con una lana color marrón para la parte interna y voy a estar subiendo seis cadenitas acá hacemos la primera una dos tres cuatro cinco y seis una vez que tengo mis seis cadenitas voy a estar tomando la última para no perderla y subiendo tres cadenitas más que sería la altura de mi vareta una vez que tengo estas tres voy a tejer varetas en estos seis puntitos en estas seis cadenitas acá ya tengo terminada mis seis cadenitas estoy por hacer la última vuelta de la vareta pero voy a estar justo ahí cambiando de color al amarillo porque ahora vamos a estar bordando en amarillo así que el último puntito que hago lo hice con el tono amarillo ahora sí subo una cadenita y vamos a hacer la vuelta que le sigue vamos a empezar por acá y vamos a estar tejiendo tres puntos bajos a lo largo del cuerpo de la vareta recuerden que acá es el cuerpo de la vareta así que no hay puntadas que se vean a simple vista así que vamos a estar picando más o menos a la misma distancia para tejer tres puntos bajos una vez que llegamos acá donde ya están los puntos que se pueden ver vamos a estar tejiendo medias varetas así que monto y empiezo a tejer seis medias varetas una dos tres cinco y seis una vez que tengo mis seis medias varetas de este lado otra vez me estoy topando con el cuerpo de la vareta en este otro cuerpo de la vareta voy a estar tejiendo tres varetas más o menos a la misma distancia voy a estar picando a lo largo del cuerpo de esa vareta para tejer una dos y tres varetas una vez que tengo mis tres varetas ahora sí voy a seguir tejiendo medias varetas y acá están mis otros seis puntos así que tejo mis seis medias varetas hasta el final entonces esto fue lo que hice tres puntos bajos seis medias varetas tres varetas y seis medias varetas una vez que termine uno con un punto deslizado con el primer punto que tejí y ahora sí voy a estar cortando un poco de hebra voy a cortar el hilito marrón también porque este va a estar ahí atrás escondidito y corto un poco de hebra para luego poder coserlo a mi gorrito de estas orejitas vamos a estar tejiendo dos orejitas recuerda que estos hilitos sueltos que nos quedan por la parte de atrás y que después nos van a estar quedando también por la parte de atrás del gorro cuando cosamos las partes lo vamos a estar anudando muy bien entre ellos y con la ayuda de una aguja un poco más pequeña lo vamos a estar perdiendo en el tejido de esta manera una vez que ya los anudamos muy bien recuerda hacer esto con todos los hilitos sueltos que nos van quedando después de coser el gorrito en la parte interna una vez que ya hemos pasado por varias hileras por varias hebritas cortamos el excedente y ya lo tendríamos perdido a esta hebra lo mismo voy a hacer con este de acá vamos a hacer el ojito para ello voy a estar haciéndolo en lana negra voy a estar haciendo un anillo mágico y vamos a estar trabajando en medias varetas así que solo subo una cadenita para mi altura y voy a estar tejiendo 12 medias varetas monto paso por abajo me quedan 3 vuelvo a montar y disminuyo a 1 12 medias varetas para mi ojito una vez que ya tengo mis 12 medias varetas voy a estar jalando el hilito de medio y voy a estar uniendo con un punto deslizado con el primer puntito para que me quede bien redondito este ojito voy a cortar un poco de hebra para luego poder coserlo mi gorrito y voy a estar tejiendo dos ojitos vamos a empezar a hacer el gorrito base para ello vamos a estar trabajando en varetas y comenzando con un anillo mágico voy a estar explicándote cómo hacerlo en otro talles también el que voy a hacer como ejemplo va a ser de 1 a 3 años y también te voy a estar dejando el cuadro de talles si es la primera vez que haces un gorrito base un gorrito básico o quieres repasarlo más a detalle te voy a estar dejando el vídeo por acá arriba o en la cajita de información de cómo hacerlo en todos los talles pero más paso a pasito más despacio por si es la primera vez que hacemos un gorrito base acá te voy a dar un resumen vamos a comenzar haciendo 12 varetas en este anillo mágico sea cual sea el talle que vamos a tejer vamos a empezarlo de la misma manera y vamos a ir aumentando también de la misma manera voy a hacer mis 12 varetas acá tejí ya mis 12 varetas voy a estar jalando con estilito del anillo mágico para cerrar mi circulito y voy a estar uniendo con un punto deslizado con el primer punto que tejimos monto y deslizo y acá tendría ya la primera vuelta hecha voy a estar subiendo 3 cadenitas para mi siguiente vuelta esta forma de cerrar con un punto deslizado la vuelta y luego subir 3 cadenitas para la altura de mi vareta la vamos a estar repitiendo al final de cada vuelta que vamos a estar tejiendo en esta vuelta que sigue voy a estar haciendo todos dobles es decir 2 puntos en cada punto y esto lo voy a repetir a lo largo de toda mi vuelta me van a estar quedando 24 varetas vamos a estar haciendo nuestra tercera vuelta y voy a estar tejiendo un punto un aumento un punto normal en la primera y en la que le sigue ya el doble 1 y 2 un punto un aumento a lo largo de toda la vuelta voy a estar haciendo mi secuencia una vez que termine mi vuelta voy a subir mis 3 cadenitas y voy a hacer la siguiente que sería ya mi cuarta vuelta que es 2 puntos un aumento hago 1 2 y ahora si haría el aumento 1 y 2 y esta sería la secuencia que voy a repetir a lo largo de toda mi vuelta 2 puntos un aumento acá terminé mi vuelta 1 con mi punto deslizado subo subo mis 3 cadenitas y vamos a estar haciendo nuestra quinta vuelta que sería de 3 puntos un aumento hago 3 puntos normales 2 y acá estaría haciendo ya el aumento 3 puntos un aumento va a ser mi secuencia que voy a repetir a lo largo de toda mi vuelta una vez que ya terminamos de tejer nuestra vuelta ahora si vamos con el cuadro detalles como puedes ver tenemos ahí la primera fila con las edades y al lado está la medida del diámetro y la altura para los gorros que corresponden a estas edades en nuestro ejemplo yo estoy tejiendo un gorrito para de 1 a 3 años nos podemos fijar que el diámetro de 1 a 3 años nos dice ahí la medida así que voy a fijarme si ya llegué a este diámetro porque lo que estuve haciendo fue ir aumentando hasta llegar al diámetro del talle que quiero tejer en este caso de 1 a 3 años voy a estar midiendo mi diámetro con una regla justo por en medio del gorrito en este caso me está midiendo 15 centímetros de diámetro en total y justo corresponde al talle de 1 a 3 años así que ya dejo de hacer aumentos de hora en más voy a hacer puros simples un punto en cada punto hasta llegar a la altura que también me está mostrando el cuadro de detalles según la edad que yo quiero entonces esto mismo lo vamos a hacer si yo quiero hacer otro talle por ejemplo quiero un talle más grande entonces posiblemente vaya a hacer más vueltas de aumentos hasta llegar a ese diámetro que corresponde a ese talle que quiero tejer lo mismo si es un talle más pequeño voy a hacer menos vueltas de aumentos en resumen la idea es hacer vueltas de aumentos así en circulito hasta llegar al diámetro que queremos según el talle que estemos tejiendo la cantidad de vueltas que vamos a hacer va a depender del grosor de nuestra lana si es una lana gruesita nos va a llevar menos vueltas de aumentos es una lana un poco más delgada nos va a llevar seguro más vueltas de aumentos también va a depender de la tensión con la que tejas si las varetas las haces muy apretadas van a ser más chiquititas con lo que te va a llevar más vueltas y otro factor es el grosor de la aguja trata de tejer con un número de aguja que corresponda a la lana que estés usando para que no te quede con agujeros o las varetas muy sueltas o muy ajustadas una vez que llegamos al diámetro deseado voy a estar haciendo puros puros simples yo en mi caso en este talle de 1 a 3 años voy a estar tejiendo 7 vueltas de puros puros simples aquí ya tengo mi gorrito terminado terminé de dar la última vuelta para tener la altura deseada según el talle que estoy tejiendo y terminé dándole una vuelta en punto deslizado a todo el contorno del gorro para que esté al momento de ponerse no se estire de más si por ejemplo le quieres poner trencitas orejeras con trencitas como este gorrito de acá que tiene la orejera y las trencitas abajo te voy a estar dejando por acá arriba el video que tenemos en el canal de cómo hacer orejeras es súper sencillo y queda muy bonito también te lo voy a estar dejando abajo en la cajita de información o me lo puedes pedir en los comentarios en mi caso en este caso de jirafa decidí no hacerle orejeras pero en cambio le cerré todo con punto deslizado en este caso en el tono marroncito claro con el que tejimos las partes ahora sí vamos a estar ubicando todas las partes para luego poder coserlo voy a estar ubicando el hocico en el cual le voy a abordar dos crucecitas que van a ser las naricitas ahora después en el video lo vas a poder ver justo en la parte de en medio voy a estar ubicando los ojitos los cuales también les voy a abordar un pedacito de blanco en un extremo para que se vean más tiernos y los voy a estar ubicando más o menos a la misma altura un poquito más alto que el hocico a los lados siempre cuando vayas a ubicarlos fíjate y a coserlos fíjate que estén siempre a la misma altura que se queden un poco simétricos vamos a estar ubicando los cuernitos en la parte de arriba de nuestro gorrito más o menos por acá más o menos en la tercera vuelta del gorro base que tejimos y las orejitas las vamos a ubicar acá a los lados un poco juntas de nuestros cuernitos vamos a estar ubicando ahora las manchitas las puedes poner como tú quieras en mi caso voy a poner una por acá otra por acá y por ahí la más grande un poco más abajo y ya podríamos comenzar a coser nuestro gorrito si nunca has cosido estas partes o amigurumis te voy a estar dejando un video con algunos consejos por acá arriba o abajito en la cajita de información igualmente a continuación te voy a dejar el video de cómo cosí la mitad de este gorrito para que veas cómo lo voy haciendo recuerda que dijimos que lo se quita y vamos a bordarle un par de crucecitas tomo un poco de hilo amarillo con mi aguja lanera me meto por detrás saco acá paso por acá y ahora hago la otra parte por acá y salgo más o menos por acá y tendría ahí una naricita vamos a hacer la otra de la misma forma me meto más o menos a la misma altura con la que hicimos la otra entro por acá y tendríamos listo nuestro ojiquito y ahora como te dije vamos a estar bordándole un pequeño brillo a nuestro ojito con lana blanca tomamos nuestro ojito me voy a meter por un extremo del ojito por la parte de atrás y le vamos a bordar un pequeño brillito lo vamos a estar pasando unas dos o tres veces para que quede un poco gruesito grandecito y eso sería todo lo mismo lo vamos a hacer con el otro ojito estos brillitos los puedes ubicar más o menos como tú quieras a los lados o mirando hacia algún lado vamos con el video de cómo cosimos todo el gorrito recuerda que si quieres más gorritos de diseño como este en el canal tenemos muchísimos así que te voy a estar esperando por ahí y si quieres apoyar este tipo de contenido puedes darle me gusta compartirlo y suscribirte para no perderte ningún video nuevo ahora sí vamos a ver vamos a coserlo y ver cómo nos queda vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así nos estaría quedando ya terminado nuestro gorrito de jirafa. Y así nos estaría quedando ya terminado nuestro gorrito de jirafa. Espero que te haya gustado y que sobre todo te sirva. Y muchas gracias por ver el video. Si te gusta este tipo de contenido en el canal tenemos muchísimos gorritos de diseño así que te voy a estar esperando por ahí. Y si quieres apoyar al canal puedes suscribirte, comentar y darle me gusta que eso ayudaría mucho para que el canal siga creciendo. Ya nos veremos en el próximo proyecto, también te voy a estar esperando por TikTok e Instagram como Crochedimiel. Te mando un besito y que tengas una muy bonita semana. Adiós, 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 adiós.